Y ahora vamos a dejar por un momento la situación crítica de nuestro país para mostrarles un hecho realmente indignante que ocurrió en Jaén. Vean con atención cómo estas cámaras han logrado captar al gerente de seguridad ciudadana acosando a una trabajadora municipal. De acuerdo con el alcalde, el agresor asegura ya no trabaja más en el municipio. Indignante, un aparente acoso sexual en la municipalidad provincial de Jaén. Quien forcejea una y otra vez con esta joven es nada menos que el gerente de seguridad ciudadana Teddy Mesonis. La presunta víctima, una trabajadora, Edil. El funcionario conversa con la mujer en la sala de monitoreo. De pronto se le acerca, pero ella lo rechaza. Mesonis continúa con sus insinuaciones. La joven muestra su incomodidad y abandona su asiento. El gerente no cesa en sus intenciones. La mujer pone distancia de por medio. La joven se defiende con forcejeos. Luego de unos minutos, sorpresivamente, ambos se retiran del local. El hecho difundido en las redes sociales ocurrió en enero último y no fue denunciado ante la policía. El alcalde de Jaén anunció que Mesonis presentó su renuncia. Tengo entendido que ya desde el día jueves que yo llegué de Lima, con los proyectos de él, ya hablaba de tener su renuncia porque había tenido un altercado con uno de los regidores. Sin embargo, creo que esto ya confirma el hecho de que automáticamente él mismo se excluye y naturalmente Prieto acepta la renuncia si es que la ha dejado por vía despacho. La procuraduría, Edil, denunciaría al ex funcionario. Igual hay muchísimo más por investigar, pero el primer paso que ha decidido dar este hombre es alejarse de la municipalidad, pero eso no lo exime de la investigación. Gracias.